LPBW Ami Rolov revela que está enferma, deprimida y fuera La estrella de LPBW, Little People, Big World, Ami Rolov, reveló a los fanáticos que está enferma, deprimida y fuera Desafortunadamente, no se siente lo mejor posible en este momento y quería mantener actualizados a sus seguidores, por supuesto ¿Qué está pasando con el hombre de 60 años? ¿Qué tan serio es esto? Sigue leyendo para conocer todos los detalles que ha compartido hasta ahora Ami Rolov normalmente se mantiene activa y parece saludable Si sigues a Ami en las redes sociales, es posible que hayas visto sus publicaciones sobre salir a caminar con sus amigos Parece que prioriza su salud y trata de hacer algo de ejercicio cada vez que puede Ella parece mantenerse activa con sus siete nietos también Afortunadamente, no parece que Ami haya tenido demasiados problemas de salud hasta ahora a la edad de 60 años Su ex esposo, Matt Rolov, aterrizó recientemente en el hospital y ahora se está recuperando Pero Ami generalmente se mantiene saludable La estrella de LPBW admite que está enferma, deprimida y fuera En sus historias de Instagram el viernes, Ami les dio a sus seguidores una nueva actualización decepcionante Se tomó una selfie junto a su gran jarra de agua En la instantánea, su cabello está desordenado y se ve muy cansada Ciertamente no se parece a su yo habitual Ella dijo, hoy estoy deprimida y no me siento bien Lo que significa que he estado enferma, gripe Anoche hasta hoy No tengo tiempo para esto Agregó que está rezando para sentirse mejor el sábado La estrella de LPBW también dijo que está bebiendo su mezcla de agua porque se trata de mantener los líquidos altos Ya sea que esté de humor para ello o no No está claro cuál es su mezcla de agua, pero parece que tiene la esperanza de que la ayude A continuación, puede ver la selfie de Ami y leer su publicación completa ¿Entonces, te entristece saber que Ami Roloff no se siente tan bien? ¿Estás preocupado por ella o aliviado de que no sea un gran problema? Cuéntanos tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación Y continúe teniendo a Ami en sus pensamientos mientras se recupera Con suerte, ella volverá a la normalidad en poco tiempo Ami Roloff no se siente tan bien Ami Roloff no se siente tan bien Ami Roloff no se siente tan bien ¡Suscríbete al canal! Ami Roloff no se siente tan bien Ami Roloff no se siente tan bien Gracias. Gracias.